Señores pasajeros, estamos listas, juntas y de viaje, se vino a un nuevo destino llamado La Guaira. Abráchanse los cinturones porque despegamos en 3, 2, 1. Antes de iniciar nuestro recorrido, parada obligatoria, surtir combustible de gasolina en la estación de servicio Sublet. En el camino a La Guaira desde Caracas nos vamos a conseguir con dos estaciones de servicio de combustible, las cuales son estación de servicio Sublet y estación de servicio litoral. Bienvenidos a un nuevo capítulo de juntas y de viaje. Estaremos recorriendo el estado La Guaira donde veremos sus calles, sus playas, sus sitios históricos y recreativos. Así que quédate con nosotros para que cuando vengas a La Guaira tengas una lista de cosas por hacer. ¡Vamos! Estamos en nuestro primer punto de este recorrido en la Casa Guipus Juana, muy conocida por su historia y por su arquitectura. Está ubicada en la calle Sublet con miras hacia el puerto de La Guaira y además que es conocida como Calle del Comercio. Fue la primera aduana de nuestro país donde se estableció el comercio entre Venezuela y Europa. Aparte de eso, también se establecieron las primeras familias. El centro o casco histórico de La Guaira está compuesto por 14 manzanas con edificaciones coloniales coloridas y muy divertidas. Además de que cada rincón esconde historias y anécdotas que están preparados para que vengas a conocernos. Como dato curioso, las casas tienen baja altura. Dos pisos, balcones tipo tribuna, ventanales y puertas grandes. Asimismo, están organizadas o distribuidas con un patio interno como las casas coloniales. Entre las edificaciones más resaltantes encontramos la Casa Vipus Juana, que venimos de allá, la Biblioteca José María España y la Escuela Ambrosio Plaza. Nos encontramos en el Bowling Park La Guaira y estamos con la supervisora de esta hermosa instalación, Susana, que a propósito de estos carnavales, nos cuenta qué promociones tienen para el mes de febrero. Sí, efectivamente. Hoy tenemos promociones de todo el mes de febrero de dos brazaletes por el precio de uno. De lunes a jueves, dos brazaletes que quedan en 10 dólares y fin de semana en 15 dólares. Tienes acceso a todo lo que es el área del parque, zona de desafío, tag de arena, baby gym. Y también puedes jugar por de lunes a jueves en el área del bowling como práctico. Buenísimo, no tienen excusa para no venir a esta vosa instalación del Bowling Park La Guaira. ¡Suscríbete al canal! Nos vinimos al primer restaurante dentro de un avión llamado Vuelo 777. Aquí ofrecen gastronomía mediterránea tradicional como hamburguesa y sushi y también de mar y tierra. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su vuelo 777. Mi nombre es Darellis, yo seré la tripulante encargada de atenderles la tarde de hoy. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Tenemos sushi, comida mediterránea, tenemos hamburguesas. Tenemos para todos los gustos. Tenemos variedad de entradas, tenemos edamames, de kpop, tenemos lo que es nuestra degustación de ceviches y lo que es el porbelli acevichado que es exquisito, uno de nuestros platos especiales. Es un ceviche de porbelli delicioso. ¡Wow! Todo suena delicioso. ¿Qué nos puedes comentar acerca de los costos en cuanto al menú aproximadamente? Si viene una persona, ¿con cuánto presupuesto tiene que venir? Ok, tenemos un menú bastante accesible. En este caso tenemos platos desde 9 dólares, tenemos sushi desde 9, 11, 12 dólares. O sea, una persona en este caso puede acceder a lo que es una entrada, un plato fuerte, una bebida y un postre por tan solo 40 dólares. O sea, y hasta mucho menos porque tenemos un menú variado y tenemos un menú bastante accesible también al cliente. Excelente. Y la experiencia lo vale. Fíjense muchachos, están en un avión militar que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial en el año 1942, comprado por la compañía Aeropostal. ¿Han oído hablar de esa compañía? Por aquel ladito vamos a obtener lo que son las imágenes de la reestructuración y remodelación de nuestro avión. Fue una estructura que se hizo con muchísimo empeño, un trabajo arduo, un trabajo que se hizo con dedicación, pero que ustedes hoy están disfrutando el fruto de ese trabajo, ¿sí? Tenemos el tercer puesto gastronómico turístico dentro de nuestro país. Es decir, ustedes hoy probaron uno de los mejores sushis de Venezuela. ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Delicioso! No, bebé, no me va a dar un ataque de pánico allá arriba. Yo no me puedo subir. ¿En serio? No, bebé, no me voy a dar un ataque de pánico. Amigos, hablemos de los diferentes precios para venir a disfrutar en el parque. Tenemos la noria, que es la rueda de la fortuna en 5 dólares. También el avión en 2 dólares, Star Wars en 3 dólares y la tagada en 3 dólares. Si, por ejemplo, traes a los más pequeños de la casa, tenemos los colchones inflables y la cama elástica en 3 dólares. Y el carrusel en 2 dólares. Anótenlo para que vengan con un presupuesto bastante cómodo y se traigan a toda la familia. Tenemos de fondo a lo impresionante Noria, la tercera rueda de la fortuna más grande de Latinoamérica. Tiene más de 66 metros de altura, 36 caminas con aire acondicionado y 12 minutos que vamos a estar dispuestas a disfrutar. 12 minutos, lo peor es 12 minutos en mi vida porque yo le tengo pánico a las alturas. Así que acompáñenme a disfrutar de esta experiencia a ver qué tal, donde les voy a ser 100% sincera. Lo que sí es que esto no tiene precio porque podemos ver absolutamente toda la costa de La Guaira, ver el estadio y se ve hermoso desde arriba. Así que ¿estás lista? No. Si se desmaya yo les digo. Tengo miedo, tengo miedo. Es verdad, es verdad. Gracias, soy el productor. Gracias, gracias. Ahora sí, llegó el momento. Llegó el momento de subir. Vamos, vamos. La armada de la fortuna. Hola. Ay, Dios mío. Ay, huele bueno. No, amiga, no. No, 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 no. Mira para abajo. No, amiga, no. No, 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 no. Huele demasiado rico. Tiene como una vela arriba y ni escondida. No, no, no. No, no. No sientes como que se está yendo de lado. No. Bravo, Nantes. Llegamos. Un aplauso conectivo. ¡Bravo! Me ha ido superada. Acabamos de... Ay. En la vida hay dos tipos de personas Las que les encanta el helado Y las que toman café negro sin azúcar a las 7 y media de la noche Desde La Guaira nosotros queremos agradecerles por acompañarnos en todo este programa Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras Y bueno, La Guaira, su gente, sus playas Se ha ganado mi corazón, es un estado maravilloso No dejen de suscribirse a nuestro canal Seguirnos en nuestras cuentas personales Y muchísimas gracias nuevamente a nuestros aliados en estas aventuras de juntas y de viajes Gracias